en su modalidad de secuestro y asociación delicuosa. El 11 de noviembre de 2023, personal de la Fiscalía de Puebla aprendió a Modesto N. Alex Mochilas en el municipio de San Pedro de Choloma. Mediante diversos actos de investigación, la Fiscalía de Puebla determinó que durante el tiempo que estuvo próximo de la justicia, Modesto N. se cambió el nombre y se hizo llamar Martín N. y estuvo radicando en el estado de Bucaca. Además, se tuvo conocimiento de que formaba parte de la organización criminal de Pedro N. alias Amarchanca, grupo que cometió diversos secuestros en los que golpeaban a las víctimas y amenazaban con matarlas y denunciaban de ocurrido una vez que fueran liberados. Su organización delictiva se conformaba por familiares, todos originarios de las minas Azúcar de Matamoros. La Fiscalía del Estado cumplirá otra orden de aprehensión contra el Modesto N. Alex Mochilas por el delito del secuestro.